¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Estamos aquí, seguimos con el resumen, con la reacción, sí señores, a las eliminatorias sudamericanas 2020 rumbo a Qatar 2022. Claro que sí, y hablamos de dos elecciones que chocan y son totalmente una revolución, porque Messi viene revolucionado, porque viene con un recambio enorme a Argentina y porque Ecuador viene con un técnico nuevo, con las esperanzas renovadas, con muchas jóvenes promesas y este promete ser un partidazo. Esperemos que Argentina esté a la altura, esperemos que Ecuador también. En La Bombonera, recordemos que El Monumental está totalmente en reparaciones y La Bombonera es el nuevo escenario donde la Argentina estará haciendo de local, por lo menos hoy frente a Ecuador. Así que sin mucho más para decirles, si vos que me estás mirando y no estás suscrito, acá abajo, botón rojo para suscribirte y al lado está el de la campanita para no perderte ninguno de los videos que nosotros hacemos, ni que subimos y que YouTube te esté avisando constantemente de todo lo que hacemos y subimos al canal. Así que sin mucho más para decir, vamos a ver lo que nos depara en Argentina y Ecuador en esta primera fecha de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Sí señores, a la cancha los equipos, vamos a ver qué pasa, a ver qué nos traen. Cara seria. Y el himno ecuatoriano nomás. Con Alvaro, Gustavo Alvaro de técnico como ya lo dijimos. Y el himno argentino nomás para estar con Messi y el seleccionado argentino. Rodrigo De Paul también, otro de los grandes jugadores. El huevo Acuña. Vamos a ver qué pasa Argentina, vamos a ver qué pasa. Y sí señores, la formación es Argentina. Armani, Alarco, línea de cuatro defensores. Montiel, Martínez cuarta. Otamendi y Tagliafico. Los del fondo, me gusta, me gusta la defensa. De Paul en el medio con paredes y el huevo. Marcos, Marcos Acuña. Al medio Messi, de enganche, de 10. Y Ocampos y Lautarito Martínez para ponerse picante arriba. Y Scaloni, el técnico, Lionel Scaloni. A ver, Ecuador, qué trae con Alfaro. Domínguez al arco, ninguna novedad. Gran arquero ecuatoriano. Ferigra, Luis Segovia. Te bancamos y sabés que tenés que estar ahí, eh. Arreaga, Arboleda. Y Estupiñán. Se viene picante la defensa de Ecuador. Línea de cinco mediocampistas. Ibarra, Franco. Grueso. El gran Moisés Caicedo. Otro crack de Independiente del Valle. Mena. Y Ener Valencia arriba. Se juega, me voy a hacer. Se juega el partido de Argentina. Ecuador, Ecuador, Argentina. ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? Ahí está. Juega, juega, Ecuador. No la pierda ahí. No la pierda ahí. Linda. Recuperación. Vamos a Lautarito. Messi. Profundice. Linda. Vallo Campo, vaya. Vallo Campo, vaya. Vallo Campo, vaya. Guía. Penal, penal, penal. Cobro el árbitro. Me vuelvo loco. Penal. Acá abajo en los comentarios, por favor, pónganme si fue penal o no. A mí no me pareció de entrada, pero el árbitro vio algo que yo no vi. Hasta ahí. Acá abajo en los comentarios, quiero que todos me pongan si fue penal o no para ustedes. Por favor, acá abajo, sí o sí, coméntenme qué les pareció. Si fue penal o no. La verdad que a mí, por ahora, no me llamó la atención, pero puede ser que sí. Vamos, Messi, por favor, te lo pido, parate al lado de esa pelota y por favor, encajala un costadito arriba donde vos se te cantes, pero metelo. Dale, Messi. Messi. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gol de Argentina. Gol de Messi. Linda, capitán. Linda pulga. Cuando la pelota pega en el costado del arco, es gol seguro y es un lindo gol. Casi llega Domínguez. Casi me muero de un infarto. Y Domínguez estuvo ahí, estuvo ahí. Messi definió perfecto. Y Argentina se pone uno a cero frente a Ecuador en la bombonera. Ojo, se despertó Messi. Se despertó Lío. Linda. Juegue, Paredes. Juegue, Paul. Juegue Argentina. Carajo, juegue. Ahí está, vaya, Taglia. Uy, se la peñaron justa a Lautaro. Otra vez. Otra. Otra Campos. Ay, ay, ay. Por el amor de Dios te pido, se salva Ecuador y Argentina está con todo. Se defiende Ecuador, pero Argentina está última para Ecuador a defender a huevo. No, no te la puedo creer. Se la sacaron del buche. Sí, no sé a quién, pero se la sacaron del buche en el medio. La peinó el primero y se la sacaron. Entraba solo. Ay, 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 se salvó Argentina. ¡Ya se juega segundo tiempo! Se juega nomás Argentina, Ecuador, Ecuador, A ver qué pasa, viejo. Defiende el resultado de Argentina. Juega, Paredes. Tírelo. Claro que sí, maestro. Ahí está. ¡Ocampos! No te la puedo creer, carquerazo. Qué pelota que tapó Domínguez. Ay, Ocampos, querido. Qué pelota que tapó Domínguez. Mirá la mano que pone ahí abajo. Increíble, me quiero morir. Tremendo el arqueo. Vamos a Argentina. 28 minutos. Ahí está. Tírelo. Es buena. ¡Otra! ¡Arco Messi! Ay, Dios. Nunca se le dan esos remates de afuera. Nunca llegan al arco. Rebote. Y Argentina sigue. Está ahí. Cada tanto se aparece intermitente, pero está Argentina y está, y está, y trata de mantener el resultado. Júguenla que se termina Ecuador, eh. No quiero ayudarlo, pero por favor, júguenla que se termina. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Qué mal parado que quedó Ecuador. Qué mal parado que quedó Ecuador. Ahí está. Pase el alio. ¡Arco de Paul! ¡Arco de Paul! ¡Arco de Paul! ¡No! Madre de Dios. Santo y la Virgen. Qué cerca. Qué pasó eso. El Pipa, Messi. De Paul y era hermosa la pelota. Ahí casi, casi se salvó Ecuador en la última. Increíble. ¡Ha ganado la Argentina! Y sí, señores, ganó, 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 ganó Argentina. Sí, señores, con ese penal de Messi Argentina, con lo justo, como ya saben, acá abajo en los comentarios me tienen que comentar si les pareció penal o no, pero con ese penal Argentina suma las primeras tres unidades y ahora tiene que viajar a Bolivia. Ecuador tendrá que seguir sumando, tendrá que seguir practicando y entrenando que las cosas van a salir. No estuvo mal hoy. La verdad es que hizo un papel muy, pero muy sólido, muy, pero muy digno. Y va a sorprender. Háganme caso que va a sorprender. Es cuestión de tiempo. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó este video, lo único que pueden hacer es suscribirse y activar la campanita acá abajo, sí, para que YouTube te avise de todos los videos que subimos y no perderte ninguno de suscribirte, como ya sabés, acá abajo botón rojo, de dejar ese enorme like porque si llegamos a 400 likes con este video, seguimos y seguimos reaccionando a las eliminatorias, Argentina, Ecuador y a todas las elecciones sudamericanas que están implicadas en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022 que están totalmente épicas e idas. La verdad que la rompen todas. Es cuestión de esperar. Ya la primera se está yendo y vamos por la segunda. Así que 400 likes y seguimos. No se olviden de comentarlo, como ya les dije, acá abajo el penal o si mereció alguno más. Mereció Argentina más, mereció Ecuador más, estaba el empate, todo lo que quieran acá abajo, compartirlo también y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.